Yo cuando leí la Biblia por primera vez Entonces Adán y Eva tuvieron dos hijos Y sus hijos tuvieron hijos Y sus hijos tuvieron hijos ¿Cómo tuvieron hijos si los dos eran hombres? ¿Cómo tuvieron hijos si los dos eran hombres? ¿Cómo tuvieron hijos si los dos eran hombres? Pero de mujer solo estaba Eva O a lo mejor tuvieron hijas Pero serían sus hermanas No, seguramente no es lo que estoy pensando